de la tarde con tres minutos hacemos un contacto con Eduardo Cotto Tábor hasta la zona norte del país porque se han generado más denuncias en contra de nombramientos en la Secretaría de Educación. Adelante Eduardo Cotto, ¿quién realiza esta denuncia? En vivo. Así es, Araí, auditorio de HRN La Voz de Honduras, televidentes de TSI aquí en la tarde, nos encontramos en las instalaciones del Ministerio Público de San Pedro Sula porque en este momento se está presentando denuncia formal en contra del ministro de Educación de nuestro país, Daniel Esponda, y también en contra de la diputada Shirley Arriaga, a raíz de supuestos manoseos en nombramientos en las departamentales de Educación. me acompaña el abogado Cristóbal Mejía, que aquí tiene ya, permiso abogado, la denuncia que se va a presentar en estos momentos en contra del ministro de Educación, Daniel Esponda, y de la diputada por el departamento de Cortés, Shirley Arriaga. Abogado Cristóbal Mejía, esta denuncia que se interpone ante el Ministerio Público San Pedrano, pero usted está haciendo solicitud que se haga llegar la misma a la Uferco a manos de el fiscal contra la corrupción, Luis Javier Santos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, auditorio de Radio América. HRN, La Voz de Honduras. HRN, La Voz de Honduras. Efectivamente, ¿verdad? Estamos presentando ya por escrito la denuncia, ¿verdad? Contra estos funcionarios que supuestamente manosearon, pues, el sistema educativo y lo están manoseando, el sistema educativo del país, ¿verdad? Contra la funcionaria docente Ruc Saray Espinosa y contra el docente Celso Flores de la Junta Nacional de Selecciones. También estamos presentando la denuncia por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Por el señor, el ministro de Educación, ¿verdad? Esponda, el secretario Daniel Enrique Esponda, y por los delitos de tráfico, supuestos delitos de tráfico de influencia contra la diputada Shirley Melicia Arriaga Gómez, ¿verdad? Hemos venido denunciando desde el mes de octubre los manoseos políticos de este, supuesto manoseo político de estas personas en las departamentales, y hemos escuchado, ¿verdad?, declaraciones que han hecho, se han sido públicas a través de los medios de comunicación, inclusive el diputado Bartolo Fuentes, a quien se le cito, ¿verdad?, como testigo para que la oferta le tome declaración, igual también al diputado del libre Edgardo Castro y al diputado del libre Germán Altamirano, ya que se han referido de que hay una gran supuesto manoseo de acción de corrupción, tráfico de influencias, venta de plazas en las departamentales de educación del país. O sea, a estos diputados es para que vayan a, en calidad de testigos, a, eh, el oferco para que reindiquen nuevamente estas denuncias que ellos han hecho públicamente. Sí, porque, eh, ellos han manifestado con nombres y apellidos, ¿verdad? Eh, Bartolo Fuentes, diputado del libre, dijo que el ministro de educación, Manuel, eh, Rodríguez, Enrique Esponda, Daniel Enrique Esponda, dice que en vez de denunciar la corrupción, más bien la protege, la paña, y ahí hay conocimientos de delitos, delitos de tráfico de influencia, y se le solicita, ¿verdad?, que el Ministerio Público, la UNFERCO, tome esta denuncia, ¿verdad?, le dé, la, admita esta denuncia y haga las investigaciones pertinentes y que lo cite a estos funcionarios diputados en calidad de testigo, para que aclarezcan. Esto se debe al al nombramiento irregular que se hizo en la Departamental de Educación, primero de una persona que concursó, pero que sacó nota baja, eh, bueno, aplazado, y posteriormente, nombramiento de dedo. Así es, lo venimos denunciando desde medio octubre, ¿verdad?, el ardiz de estos funcionarios por querer declarar fracasados los concursos, ¿verdad?, esta denuncia está evidentemente fundamentada en el comunicado número catorce, y demás comunicados, eh, se aprueba al licenciado Wilson Mejía, ¿verdad?, como director departamental de Cortés, y, ¿verdad?, estos supuestos, eh, eh, actos de, de corrupción, se dieron aquí la departamental de Cortés, para sostener, ¿verdad?, ilegalmente, en primer lugar, a Eddie Rivas, ¿verdad?, y en segundo lugar, el nombramiento ilegal de la licenciada Azalia, eh, tercero, como directora de departamental de Cortés. Bueno, también me acompaña, eh, profesor Wilson Mejía, bueno, eh, aparte de eso, usted está denunciando amenazas a muerte. Efectivamente, yo estoy esperando mi billetera, porque la dejé olvidada en un comedor o un restaurante, pero ya me la van a traer, vamos a entrar con otra denuncia, la título personal, por amenazas a muerte de un cierto grupo de choque dirigido por la diputada Charly Arriaga, y amenazas de suspenderme del sistema, en claro, abuso de autoridad por el señor Daniel Esponda, por no quedarme callado y estar denunciando semejante barbarie de los concursos. Bueno, no las atrasamos más, en este momento procede ya, eh, el abogado Cristóbal Mejía, junto con el profesor Wilson Mejía y otros profesores, a ingresar al Ministerio Público de San Pedro Sula, para ya interponer esta denuncia en contra del ministro de educación, Daniel Esponda, y también de la diputada por el departamento de Cortés, Charly Arriaga. Retornamos con estas imágenes, con estas imágenes en exclusiva, de la tarde de HRN, la voz de Honduras, y de TSI, el ingreso de lo, el abogado Cristóbal Mejía, junto a un grupo de profesores, a interponer esta denuncia en contra del ministro de educación, Daniel Esponda, y de la diputada por el departamento de Cortés, Charly Arriaga, a raíz de supuestas irregularidades en nombramientos en las departamentales de nuestro país, especialmente en la de Cortés. Vamos a una pausa comercial, aquí, en HRN, la voz de Honduras, y TSI. Bueno, seguimos aquí con ustedes compartiendo en la tarde, atención a la respuesta de Daniel Esponda, el secretario de educación, está con Magdiel Flores, dice que lo tienen sin cuidado, las denuncias que están presentando los dirigentes magisteriales en el municipio de San Pedro Sula, en la departamental de Cortés, que él tiene las pruebas que certifican que hubo hasta copy page de programas de planificación que la bajaron de internet y la querían hacer ver como que era de ellos, y así no puede asumir responsabilidades un docente. Bueno, esta es la respuesta de Responda, Esponda. Adelante, Magdiel. Educación. Buenas tardes, compañeros, auditorio de HRN, la voz de Honduras y TSI. Más temprano, el ministro de la Secretaría de Educación, Daniel Esponda, se hizo presente al Instituto Central, Vicente Cáceres, ante las audiencias públicas para los docentes que se lleva a cabo. Allí lo abordamos sobre el tema de cómo avanzan las negociaciones o los diálogos para aquellas departamentales que están tomadas. Esto nos respondió. Sí, eso es el procedimiento que hemos venido haciendo. La ley no es negociable y el estatuto lo vamos a aplicar así como lo estamos aplicando hoy aquí en las audiencias públicas. Ahora, ¿cuándo van a retomar estas departamentales los directores ya, desde hoy? Sí, en la que se están resolviendo los impases que hay, los directores ya están asumiendo. Por ejemplo, en la departamental de la paz, la profesora Fanencia asumió desde el sábado. Hoy el trabajo en la departamental se está llevando con total normalidad. ¿Qué decirle a aquellos directores que dicen, ministro, que sí se está metiendo mano por parte de ustedes en este concurso? Que no lo comprueben. Así, que lo comprueben, que le traigan la prueba a usted. No, a mí no, que vaya a los operadores de justicia si cree que se le ha vulnerado el derecho a alguien. Mire, yo creo que esta audiencia pública es un claro ejemplo de lo que hemos venido haciendo. El profesor Manuel ganó su concurso de director departamental, el profesor Olvin ganó su concurso de secretario departamental y revestir a las autoridades de legalidad es lo que nos permite hacer lo que está pasando allá atrás. Profesoras que tenían 20 años de servicio, 30 años de servicio, 25 años de servicio, décadas pidiendo traslado y nunca se los habían dado. No las conocemos a ninguna. Hoy el pueblo hondureño puede ver en el live de la Secretaría de Educación cómo esas profesoras se presentaron aquí sin necesidad de padrinos, dijeron su nombre, le publicamos el listado de la plaza vacante y escogieron entre ellas y todas esas compañeras y compañeros de Prebásica que el día de hoy se van a ir con su acuerdo. Escuchábamos al ministro de Educación Daniel Esponda, donde ha dicho que de las diferentes departamentales tomadas solo hay una y que desde luego va a prevalecer la ley. Compañeros, retorno a cabina principal. Educación Gracias.